Lionel Messi se viste de héroe en uno de los partidos más bravos que ha disputado el Inter de Miami en su camino por la Leagues Cup. El Dallas recibía al equipo de Messi, Busquets y Jordi Alba, un rival complicadísimo que llegó a ponerse 3 goles a 1 por delante. Messi marcaba el primero del partido con un zurdazo al palo derecho del portero. Después del gol de Messi, el Dallas empató y remontó poniéndose incluso por 3 goles a 1 por delante. Parecía que se venía el primer revés para el equipo de Messi, pero el argentino frotó la lámpara y con un soberbio zurdazo de tiro libre la mandó al ángulo y marcaba el cuarto gol. Era el empate para el equipo de Miami en los minutos finales. Por supuesto que un gol de esta categoría y de la importancia que tenía había que celebrarlo, y es lo que hizo Messi junto a sus compañeros que los apresuraba para ir a sacar y buscar el quinto gol. Con un 4-4 en el marcador, el partido se fue a penales donde Messi empezaba cobrando para el Inter de Miami. Todos en el Inter de Miami estuvieron finos desde los 12 pasos, pero un solo fallo del Dallas lo sentenció y permite de esta manera al Inter de Miami clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup. En uno de los partidos más duros para Messi y compañía lograron remontar y siguen en busca del primer título de la Messi en Miami.